Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, porque sobre todo es colorido porque el propietario de este Porsche hizo su propio Cayman GT4 Alerkin y bueno, como hacemos sin lugar a dudas es la singular decoración de este coche deportivo alemán es un recuerdo de todo lo que estaba bien en los años 1990 y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, no, esto no es un capricho de las alternativas Paint to Sable de la Porsche Manufacture se trata de un vinilado único aplicado a un ejemplar del modelo Cayman GT4 y bueno, que rinde honores como sabemos más que obvio al Volkswagen Golf Harlequin que significa mucho más que eso para su dueño, representa su infancia y sirve como guiño a la eterna relación entre Porsche y Volkswagen y bueno, recordemos que Porsche es filial premium de Volkswagen y bueno, su autor se llama Michael Darling un abogado especialista siniestro que trabaja precisamente en el buffet Falcon Low Group de San Antonio en Texas, Estados Unidos y bueno, a principios del año 2023 compró su Cayman GT4 y desde entonces se encontró en marzo de ese mismo año de aquel mismo año con un Golf Harlequin en un Cars & Coffee y ahí estaba antes este coche, este automóvil y bueno Volkswagen, como sabemos, fabricó tan solo 254 ejemplares del Golf Harlequin para Estados Unidos porque allí sus ventas jamás se despegaron y bueno, aquello sorprendió a esta marca automotriz alemana porque el Polo, con una decoración multicolor bastante similar, causó furor precisamente en Europa precisamente de donde es esta misma página web que era en Driver España y bueno pese a aquel discreto éxito en los Estados Unidos, aquel diseño atrajo inmediatamente la atención de Darling como el mismo relata al medio Road & Track y bueno nací en 1992 y siempre disfruté con los Legos, el Mario Kart, los camiones de Tonka, el MS Pine, la Nintendo 64 y cosas así eso es lo que asegura Darling quien relata sus aventuras en Instagram bajo su usuario Harley Caimani bueno, estaba empapado en colores chillones e inundando con datos en una era donde la esperanza inquebrantable el futuro era la guía de nuestra sociedad ver y escuchar ahora a los medios destacando aquella época me trae nostalgia paz quería hacer algo divertido y único que despertase esas emociones olvidadas en el interior de todos los niños de los 80 y 90 sobre todo esos tiempos donde todo era colorido también quería honrar la idea de Harley Quinn y destacar el papel de Porsche en su desarrollo dado que el escarabajo que lo inauguró fue en cierto modo elaborado por el ejecutivo Porsche y ahora con Porsche en mano de BAG se cierra ese círculo bueno, Tallinn tampoco quiso llevarse todo el crédito por vinilar así su coche, su automóvil y bueno, en realidad la decisión tengo que agradecérsela a mi prometida Melissa Q en un principio intentaba combinar el cristiza y el azul Miami un quiño a las tazas desechables de los 90 entonces le dije a Melissa que siempre estuve enamorado de la coloración Harley Quinn y me mostró una foto, ella me animó a hacerlo me impidé en un render de Glenn Core que trabaja con Singer y otro preparador de Porsche pasamos tiempo intercambiando ideas en Instagram, él había hecho un render de Harley Quinn en un 911 GT3 RS eso es lo que asegura Dalin lo que utilicé como inspiración para algunos de los colores, aunque personalmente me gusta más como me ha quedado a mí, utilicé más colores y los coloqué en diferentes partes dejando las puertas en azul Miami por resumir, esta es una idea que llevaba más de año y medio en mi cabeza y que he podido hacer real este otoño no veo la hora de llevarlo al Circuit of the Americas para el siguiente Tractate y salvarlo a los manuales bueno, con frecuencia los dueños de Porsche son vistos como unos obsesos por la exclusividad de sus vehículos y bueno, las costuras de sus tapicerías, la rareza del color y así, bueno, es agradable ver que alguien con un vehículo bastante prestacional y deseable como el Cayman GT4 está abierto a jugar con su idea y bueno y si se ponen exquisitos tampoco es el único que tuvo la idea de hacer Harley Quinn un Porsche y bueno, al menos que se sepa el propietario de un 918 Spyder lo hizo también aquel día y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao